La feria, como ya sabe todo el mundo, es una feria que está muy trabajada, son ya muchos años del mismo ferial y con un dispositivo que se va perfeccionando año a año. Y, como es lógico, nosotros siempre estamos dispuestos a echar una mano desde la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado a lo que son las fuerzas locales de policía y protección civil y bomberos, que son realmente los responsables y encargados de la organización de la feria. No obstante, nosotros, en prevención del orden público, pues vamos a tener en el feriar el 80% de la plantilla de Linares y se va a reforzar también con Policía Nacional, que vendrá desde Jaén y también un grupo de UPR que vendrá desde Granada, aparte de un escuadrón de caballería que estará por la mañana en el feriado y también en los toros. Y, como es lógico, la Guardia Civil, que viene haciendo unas labores que son ajenas a lo que es la población, pero que en la época de feria, como el Grupo Nacional de Policía vuelca más los efectivos en el ferial, también tenemos que atender, como es lógico, al resto de la población, pues la Guardia Civil se va a hacer cargo con el personal del puesto de aquí de Linares y ayuda desde la compañía de la Carolina, de lo que son las zonas de los polinos industriales, con el sentido de que la seguridad esté siempre permanente, ¿no? En total, entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, habrán unos 150 efectivos en los días de feria, que, como siempre, estarán atentos para evitar que se produzca ningún tipo de incidencia. ¿Tenía ahí una novedad de eso en las cámaras en el recinto? ¿Tenía que eso también ha contribuido a...? Pues sí, esto es un asunto que lleva ya tiempo perpeñándose y al final hemos conseguido encajarlo en un horario determinado y con unos controles muy estrictos que se van a llevar a cabo y la zona está marcada, la responsabilidad la tiene la Guardia, perdón, la Policía Nacional local y la Policía Nacional de Policía harán los controles necesarios, en lo que es tanto la toma como el análisis de esos datos que se tomen con las cámaras. Y, lógicamente, van a tener un carácter y sociología importante de lo que se trata, porque cualquier cosa que se haga, que no esté dentro de lo que marca la ley, pues van a estar recogidas por las cámaras y van a ser unos elementos importantes para que se pueda mantener el orden en esas concentraciones. Bueno, pues como siempre, la apuesta en común, las reuniones, como es natural, se han producido con anterioridad con los bomberos, con la Policía Nacional, porque el trabajo de coordinación, de prevención y de planificación, como es natural, está hecho. Es para dar el pistoletazo de salida, es una reunión de decir, oye, todo preparado, todo listo para que esta tarde empiece la feria, porque las reuniones se han mantenido a lo largo de este mes, el mes anterior y los 365 días del año, que tiene que haber una coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local y, como es natural, los colectivos, en este caso, Protección Civil, Cruz Roja y todos los que intervienen en la feria. Tienen, entre otras cosas, pues que ha dado uno un conocimiento ya de su labor, de su función y los objetivos, pues como es natural, el objetivo es coordinar, armonizar y, como todos estamos faltos de recursos, todo nos falta personal, quisiéramos tener más medios materiales, quisiéramos… pero bueno, como eso se puede suplir con la colaboración de unos con otros, unas fuerzas con otras, en función de los medios y en función de, como es natural, de la tarea, ¿no?, que es la prevención y la seguridad para que las cosas no ocurren. Y se ha hecho un trabajo fenomenal por todos estos colectivos, que son los que hacen las ferias. Está todo previsto, todo previsto, absolutamente todo previsto. Todas las actividades, el espectáculo taurino, las actividades ferialógicamente, y es que cada uno sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Y cada año, pues, vamos mejorando en cuanto a determinadas cuestiones, ¿no? En este caso, y si quiero decirlo, el recinto ferial ya cuenta con videovigilancia. Por lo tanto, todos los que hacen los destrozos a lo largo del año y demás, pues que se anden con cuidado, ¿no? Porque es un espacio que está, por motivos de, como es natural, de seguridad, un espacio cerrado y un espacio que hay que preservar. Pero está todo perfectamente preparado para que las cosas funcionen como tienen, salvo los imprevistos o cuestiones que ya dependen del comportamiento de la gente. Pero eso es a futuro, ¿no? Y es sumamente difícil prologificar y prever determinadas cuestiones. Hasta donde se puede llegar, se ha hecho y además muy bien hecho porque hay grandes profesionales en la materia, que además la coordinación que hay a lo largo de todo el año, específicamente en este caso, pues, lógicamente, pues, requiere una concentración de esfuerzo, ¿no? Y de, sobre todo, un sumatorio, pues, de recursos de unos y de otros. Y ya está. Gracias.